página que nos toca, me parece que la página 89, 89, no la terminamos ayer, me parece que ya la terminamos, no, no la terminamos, sí, falta el número 5 nada más, yo no le tengo, no sé qué pasó en la número 5, vamos a ver, falta, que es la página 89, nos falta el literal 4 y el 5, no hicimos, no lo completamos, bueno, bueno, entonces yo me regreso, un ratito, estamos en la página 89, ya, esa página la que nos toca, 89, igualmente estoy sola, por lo tanto, ustedes saben que yo estoy con la hojita acá, listos chicos, ¿está ahí correcto? Sí, sí. Ya. Vamos entonces, a ver, estamos, ¿con qué séptimo estoy? Séptimo A. Séptimo A. Vamos entonces, hoy estamos 18, yo estoy poniendo fechas en mi hojita porque cuando venga la profesora Cati, pues subirá las notas, yo no tengo acceso a esa página, listos entonces chicos, me contesta bien, vamos, estamos con regla de, no regla, sino proporción directa y proporción inversa, chicos, tiene que pensar, vamos a pensar, es directa cuando yo compro menos, pago menos, tengo menos, menos, y si yo compro más, pago más, esa es directa, pero cuando yo estoy en una obra de construcción, pago más obreros, menos tiempo, los signos están diferentes, viene a ser inversa. Aquí lo que me dice, presenta en el plano cartesiano los datos de la tabla y determina si hay o no proporcionalidad inversa. Empiezo ahora con Zapata Sebastián. Sebastián, yo tengo aquí el plano cartesiano. Voy a poner aquí, ahí le puedo ver. Ya. Aquí yo tengo los obreros y acá le tengo el tiempo en horas. Ya. Primero pongo la X y después pongo los obreros, pero voy a analizar, voy a reflexionar, voy a pensar. Entre menos tiempo, menos tiempo, ¿qué pasa con los obreros? Hay más obreros. ¿Qué clase de proporcionalidad es? ¿Directa o inversa? Inversa. Inversa. Perfecto. Por lo tanto, escribimos aquí al ladito en la tabla, le pone inversa, ahí en el libro. Ahora, ¿dónde pongo el 2 Sebastián? En el eje X. ¿En el eje X y el 30? En el eje Y. Perfecto, me voy entonces aquí. Ahí tengo el 2 con el 30. A menos tiempo, más obreros, por lo tanto, es inversa. Le pongo 10. Me voy con Velázquez Victoria. Victoria, me voy con esto. Acá, aquí yo aumenté el tiempo. Aumenté el tiempo. Entre más tiempo, menos obreros. Entre más tiempo, entre más tiempo, quiere decir, entre más horas yo trabaje. Entre más horas, yo aquí estoy trabajando tres horas, pero utilicé menos obreros. ¿Será? ¿Será? Entre más obreros, entre más tiempo, ¿será que utilizo menos obreros? ¿Victoria? Sí. Sí, claro que sí. Pues no ve que trabajo más. Por lo tanto, estos obreros van a ser. ¿Qué clase de proporcionalidad? ¿Directa o inversa? Inversa. Inversa. También es inversa. ¿Dónde pongo el 3, Victoria? En el eje X. ¿En dónde? ¿En qué parte? Después el 2. Después en la mitad, ¿no es cierto? Sí. Me voy. ¿Y el 20, dónde le pongo? En el eje Y. En el eje Y. Me voy hasta aquí. Ahí tengo tres horas trabajadas. Como trabajé más horas, utilizo menos obreros. Menos obreros. Me voy. Le pongo 10. Vamos con estudiante Velasco Matías. Sucede que yo aquí aumente una hora más de trabajo. Ya trabajo cuatro horas más. ¿Qué pasa con los trabajadores? Menos horas, menos trabajadores. Pero no, pues aquí yo no tengo menos horas. Vea, compare. Más horas, menos trabajadores. Eso. Aquí yo tengo más horas trabajadas, menos trabajadores. ¿Ya? ¿Qué clase de proporcionalidad es? ¿Qué clase de proporcionalidad es? Inversa. Inversa. Cuando tengo diferentes. ¿Dónde pongo el 4, Matías? Al lado del... En el eje X. X. En el eje X. ¿Y el 15? En el eje Y entre el 14 y el 16. Exacto. Aquí está. Entre el 14 y el 16. Ahí lo tengo. ¿Bien? Le pongo 10. Bien. Me voy con Vázquez Taíz. Aquí sucede que dije, no. Yo voy a trabajar cinco horas. Ya no solo cuatro. ¿Cómo diría? Entre... Entre más horas, menos trabajadores. Eso. Entre más horas, entre más horas. Irán poniendo estos signos, chicos. Iránme poniendo en el libro para que me identifique. Entre más horas trabajadas, menos trabajadores. ¿Qué clase de proporcionalidad es? Inversa. Inversa. ¿Dónde pongo Taíz el 5? En el eje X. Ya. ¿En dónde? ¿En qué parte? Entre el 4 y el 6. Exacto. Entre el 4 y el 6. Perfecto. ¿Y dónde le pongo el 12? En el eje Y. En el eje Y hasta el 2. Aquí está correcto. En el eje Y. Ya. Perfecto. Le pongo 10. Me voy con Vargas Leónel. Piense, Leónel. ¿Qué digo aquí? Entre, Leónel, entre, 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 ¿qué? ¿Qué palabrita digo aquí en comparación con este? Entre, Leónel. Entre, Leónel. Entre. Piense. Vamos. Entre. Entre tiempo. Entre más, más. A ver, repita después. Entre más horas trabajadas. Repita. Entre más horas trabajadas. ¿Qué pasa con el tiempo, con los obreros? ¿Qué pasa? Compare. Menos obreros. Menos obreros. A ver, Leónel, me estás dormido. Me estás dormido. Me estás contestando cansado. No sé a qué hora te acuestas. Yo no te puedo poner ahora nota, Leónel. A ver, te me despiertas bien. Estás cansado. Estás que no quieres escuchar clase. Tu voz lo dice todo y tú sí puedes. Sí puedes. Pero ahora no quieres pensar. Por lo tanto, le dejo sin nota. Y es inversa. Y acá, busco el 6, que está en la eje X. Y es subo. Y el 10. Esto era muy fácil, Leónel, pero no quieres pensar. Vamos con tantazo María Fernanda. ¿Cómo digo aquí? Entre. María Fernanda. A ver, Fernanda, ¿cómo pensamos, cómo analizamos el problema? ¿Entre qué? En comparación con esto. Entre. Entre más tiempo menos obreros. Exacto, perfecto. Entre más tiempo trabajado. Aquí trabaja 10 horas, que es bastantísimo. Entre más tiempo trabajado, ¿qué pasa, María Fernanda? Menos obreros. Menos obreros. ¿Qué clase de proporcionalidad? Inversa. Inversa. María Fernanda, ¿dónde pongo este par ordenado? 6 en el eje X y el 10 en el eje Y. Ay, María Fernanda. El 10 en el eje Y. Vea, María Fernanda. Primero cojo este número, que es la X. Tú me estás poniendo este número en la X. Y ahí sí que le bajo puntos. Le pongo 8. Porque esto es muy fácil, María Fernanda. Por favor, me está atenta. El primer número está en el eje X. Y el segundo número está en el eje Y. Esto ya he dado yo muchas veces. Y esto ya tiene que saber muy bien usted. Me voy con estudiante. Sandoval María Paz. A ver, vamos María Paz. ¿Cómo analizo este problema? Como digo, entre... Entre más tiempo, menos obreros. Ya, entre más tiempo, ¿qué? Más tiempo, ¿qué? Trabajado. Trabajado. Eso, entre más tiempo. Veale aquí, 12 horas. Chicos, si saben que los guardias de seguridad, trabajan ellos 12 horas. Y les pagan poco. Ellos entran 6 de la mañana y salen 6 de la tarde. O entran 6 de la tarde y salen 6 de la mañana sin dormir. Entre más tiempo, menos obreros. ¿Qué clase de regla de proporcionalidad, María Paz? Inversa. Inversa. ¿Cómo ubico este par ordenado en el plano cartesiano? El 12 en el eje X y el 5 en el eje Y. Ya, pero tengo 5, María Paz. ¿Y dónde lo busco? Entre el 4 y el 6. Aquí está en la mitad, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Por lo tanto, chicos, aquí, en esta línea que tenemos, como toditos han sido inversas, póngale es proporcionalidad inversa. A más tiempo, menos obreros. Es proporcionalidad inversa. Bien, hemos analizado esta tablita. Hemos ubicado en el plano cartesiano. Y ahora nos vamos con lo siguiente. A ver aquí. Ahora me viene tiempo y velocidad. Listos. Tiempo y velocidad. Nos preparamos con el estudiante. A ver, vamos a ver. Vamos. Le toca. Entonces, María Paz tiene 10. Ahora le toca a Sánchez, Dani. Vamos a pensar. Vamos a analizar. Sucede que yo en todos estos problemas, yo estoy manejando. O también estoy haciendo un trabajo a velocidad. No estoy lento, estoy veloz. Ya. Entonces, Dani, ¿cómo digo aquí? Entre... Entre tiempo y velocidad. Pero, ¿cómo analizo? ¿Cómo digo? Entre... Entre más tiempo, menos velocidad. Dani, tendré más, más tiempo y más. Vea la diferencia. ¿Qué pasa, Dani? ¿Pensar problemas? Verán, chicos, que de aquí adelante solo se vienen problemas. Yo aquí, Dani, digo, entre más velocidad, más. Porque vea la velocidad, cómo va, mermando. Entre más velocidad. ¿Qué pasa con el tiempo? Dani. Menos tiempo. Menos tiempo. Pero le pongo 7. A ver, me van a analizar bien y me van a pensar. Tienen que saber pensar los problemas y resolver los problemas. ¿Qué clase de proporcionalidad es por tener signos diferentes? Inversa. Inversa. Escríbala en el libro. Y bueno, como me defraudó el Dani, yo lo voy a hacer. Pues, pensé que me iba a contestar muy bien. Ahí tengo el primer par ordenado. Me voy con Pérez Pamela. Aquí, Pamela. Digo, entre. Entre más velocidad, menos tiempo. Menos tiempo será correcto. Ve aquí. Entre más tiempo, menos velocidad. Entre más tiempo, eso, entre más, más tiempo, porque si le comparo con esto, es más tiempo. Tengo que mermar la velocidad, pues. Tengo que mermar la velocidad. ¿Qué clase de proporcionalidad es esta? Inversa. Inversa. Pamela, ¿dónde ubico este par ordenado? El 3 en el eje X, entre el 2 y el 4. Perfecto. Siga. Y el 80 en el eje Y. Ya. Entonces, me voy por aquí, por la mitad, y lo tengo aquí al 80. Perfecto. Le pongo 10. Me voy con Paredes Ángel. Aquí. Aquí. Digo, entre. Entre más tiempo. No, perdón. Entre más velocidad, menos tiempo. Bueno, da lo mismo. Usted decía, entre más tiempo, ¿qué pondría acá? Menos velocidad. Exacto. No ve que mermó la velocidad. Entre más tiempo. No ve que apenas va a 60, se hizo 4 horas. Aquí, como era el doble de velocidad, vea lo que se hizo. Apenas 2 horas. Pero eso no es correcto. Bien. ¿Qué clase, por lo tanto, qué clase de regla es? Inversa. Inversa. Ángel, ¿dónde ubico el 4 con el 60? Entre el 2 y el 4. A ver, a ver. No. ¿Dónde ubico el 4 y el 60? Ángel. Esto es muy fácil. ¿Qué pasó, Ángel? ¿Viste cómo no te conectabas antes, Ángel? No, sí estaba conectada. Ahora sí. Ahora sí. Pero yo tengo muchas faltas de ti, Ángel. Porque no te conectabas conmigo y eso vamos a hablar el lunes. Le tengo registradas sus faltas. No se conectaba. Y es por eso que no sabe dónde ubicar el plano cartesiano. Este 4 es en la X, vea, en el eje X. Y este 60 es en el eje Y. Este era muy fácil, Ángel. Le pongo 7. Muy fácil. ¿Ves cómo perjudica cuando no somos responsables? Listo. Me voy con palacios, Emily. ¿Cómo digo aquí? Entre más tiempo, menos velocidad. Ya. Perfecto. Entre más tiempo, mermo la velocidad. Y aquí ya va casi como un camión. ¿Qué clase de proporcionalidad? Inversa. Inversa. ¿Dónde, Emily, ubico este par ordenado? Al 6 lo ubico en el eje X. Perfecto. ¿Ya? Y al 40 lo ubico en el eje X. Ya, perfecto. Ya. Vean cómo es facilito. Y también para ustedes facilito sacarse un 10. Le pongo 10. Montalvo Tiffany. ¿Cómo digo aquí? Entre. Entre más tiempo, menos velocidad. Ya. Perfecto. Entre más tiempo, vea, ocho horas. Es como de aquí, ¿qué será? ¿Será Cuenca? ¿Será? ¿Sí? ¿O será la UCI por ahí? Entre más tiempo manejando, pobre chofer. Es porque apenas va a 30. Seguramente que su motor no le rinde. Entre más tiempo, menos velocidad. ¿Qué clase de proporcionalidad? Inversa. Inversa. Vamos. ¿Dónde ubico el ocho? ¿Dónde ubico el ocho? Ocho eje X. Ya. Y 30 eje Y. Eje Y. Perfecto. Aquí. Ya. Le pongo 10. Vamos. Con masa con Daira. ¿Cómo digo aquí, Daira? Entre. Entre más tiempo, menos velocidad. Menos velocidad. Creo que este carro es del año. ¿Cuánto será? Para que apenas vaya a 20. O es que será de algún aprendiz. Entre más tiempo, menos velocidad. ¿Qué clase de proporcionalidad? Inversa. Inversa. ¿Dónde ubico este par ordenado? El 12 en el eje X. ¿Ya? 20 en el eje Y. Perfecto. ¿Y el 20? En el eje Y. En el eje Y. Perfecto. ¿Ya? Le pongo 10. Vamos con mayor Galina. Alina, ¿cómo digo aquí? Entre más tiempo, menos velocidad. A ver, repítame, por favor, Alina. Entre más tiempo, menos velocidad. Ah, perfecto. Entre más tiempo, 24 horas es mucho. Estudito un día y una noche manejando. Entre más tiempo, menos velocidad. Pero si casi el carro no rueda. ¿Qué clase de proporcionalidad? Inversa. Inversa. Ya, perfecto. ¿Dónde ubico este par ordenado? El 24 en el eje X y el 10 en el eje Y. Ya, perfecto. Y aquí está. Ya. Hemos terminado. Le pongo 10. Perfecto. Hemos terminado este análisis de problemas, chicos. Ya. Estamos ahora en esta página. Nos salió solo inversa. Pero después nos van a mezclar. Yo tengo que clasificar. Póngale en esta raya de aquí. Todos. Escriba. Es proporcionalidad inversa. Ay, chicos. Pero me olvidé. Me olvidé. Porque yo tenía el primero. A ver, ¿dónde lo tenía? En 120 acá arriba. El otro le tenía en el 3, 80 por aquí. El otro le tenía el 4, 60 aquí. El 6 con el 40 acá. El 8 con el 30 aquí. El 12 con el 20 acá. Y el 24 con el 10. 10 aquí. Tenga la bondad de unirme puntos. Y viene esto así. Cuando me da esta curva, es inversa. Igual, hágame en el anterior que no lo hicimos. Úname puntos. Si me diera recto así, es directa. Pero como me da curva, es inversa. Ya, eso me faltaba. ¿Listos? Pasamos a lo siguiente. El número 5. Resuelve la siguiente situación. Una empresa tiene 4 obreros. Chicos, vamos a escribir aquí obreros. Y le vamos a poner 4. Y termina el trabajo en 6 meses. Meses es tiempo. Le pone tiempo. Y entre paréntesis le pone meses. Dice que dura 6 meses. Si la empresa contratara a 4 obreros. A 4 obreros. ¿Estará bien? Si la empresa contratara a 4 obreros. ¿En qué tiempo se terminará la obra? ¿En qué tiempo se terminará la obra? Como yo estoy con proporción. Le pongo acá. 4 es a 4. Como 6 es a X. Y ahí tengo una proporción. Una proporción. Franco, Juan Pablo. Juan Pablo. ¿Qué término me falta aquí? ¿Cómo se llama el término de aquí? Juan Pablo. Yo ya pasé esto. La proporción. ¿Cómo se llama este término desconocido? Y ahora. Extremos. Extremos. Por favor. Extremos. Juan Pablo. ¿Y estos de aquí de la mitad? Medios. Medios. A ver. Juan Pablo. ¿Tú me contestaste antes? Juan Pablo. No, Magui. ¿Quién fue el que contestó? Magui, por accidente no me di cuenta que mi micrófono estaba prendido. ¿Quién fue el que contestó? ¿Me puede dar el nombre? Yo, Maguiela. Por accidente contesté. A ver. Dígame solo el nombre. Gabriel Aguirre. A ver. A Gabriel Aguirre. Hoy yo le dejo en blanco. Porque debe estar con su micrófono apagado. Esos son reglas. Y no tiene por qué hablar. Me di cuenta en el tono de voz. Juan Pablo sí lo sabe. Juan Pablo. ¿Cómo se llaman estos de la mitad? Medios. Medios. ¿Cómo resuelvo? ¿Qué cojo aquí, Juan Pablo, para saber el valor de la X? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El cuatro. Este. ¿Qué más? ¿Cómo resuelvo? El seis. ¿Pero qué signo pongo aquí? Multiplicación. Multiplicación ya por seis. ¿Qué más hago? Juan Pablo. Simplifico. Vamos a dividir, Juan Pablo. Ay, Juan Pablo, yo le pongo seis y ayer también tiene seis. Esto es muy fácil. Simplifico uno, uno. No, la respuesta es seis. Chicos, pónganme acá, respuesta. Dice, ¿en qué tiempo se termina el trabajo? Conteste. El trabajo se termina en seis horas. No, en seis meses. Entonces, el trabajo se termina en seis meses. Bien. Hemos terminado esta parte. Ahora sí, entonces, el libro tiene medio, no tiene bien esto. Pásenme a la página. A ver. Me dice, media aritmética, eso es computación. Me va a pasar a la página 106, chicos. Búsqueme en el libro 106. Página 106. ¿Listos? No le tengo yo aquí. No impreso esta página. ¿Qué pasó? Sí está. Ya. Vamos acá. Con los que me faltan. Continúo. Dice, resuelve y escoge la respuesta correcta en cada caso. Yo tengo aquí una proporción. A ver, chicos. En el libro, pónganme aquí en este espacio en blanco. Siete es a cuatro. ¿Cómo? Treinta y cinco es a X. Listo. Me voy con estudiante Espinosa Emilio. Emilio. ¿Cómo se llama el término que está desconocido? Emilio. Extremo. Extremo. Alce la voz. Ayer usted no tiene nota. Ayer no se me conectó a usted. No tiene nota ayer. Se llama extremos. Por lo tanto, cojo la X. ¿Qué hago, Emilio? Vamos, Emilio. Cojo el cuatro y el treinta y cinco. ¿Mande? Cojo los medios. Ya. ¿Cuáles son los medios? El cuatro y el treinta y cinco. ¿Qué signo pongo aquí, Emilio? Multiplicación. Multiplicación. Ya, perfecto. Ya cogí los medios. ¿Y qué más hago? Pongo el siete. Divido para siete. Bien. Pero usted me debe una nota. Vamos con Chávez Dominic. ¿Está Dominic? No, no. Ya. Vamos con Ceballo Sofía. Sofía, veo si puedo simplificar. Dígame. Sofía, ¿qué tabla tengo? La del cuatro. Acá abajo yo no tengo tabla del cuatro. Pedro, Sofía, vamos a hacer una reunión también por Zoom con sus padres. Usted está súper baja y usted no era mala estudiante. No sé qué le sucede. No tengo casi nota suya, Sofía. Usted sabía hacer muy bien cuando era presencial. No sé qué le falta ahora. Ya vamos a hablar con sus padres. Yo le dejo sin nota. Me voy con Cazorla, Kerli. Kerli, ¿qué tabla tengo aquí para simplificar? Ella no está, Maggie. No está. Bueno, ayer tampoco no estuvo. Vamos con Castro Naomi. ¿Qué tabla tengo para simplificar? No hay ninguna tabla. Ninguna tabla. Vea, siete para siete a una y treinta y cinco para siete a cinco. La respuesta es veinte. Le pongo raya porque no me sabe las multiplicaciones. Casa Edson. Bueno, aquí señaleme esto de acá. Perfecto. Hemos resuelto esto de aquí. Vamos con Edson. A ver, nos vamos a despertar, chicos. ¿Qué números faltan, dice, colocar en la tabla, ya, tiempo que se demora una persona en llegar a su destino a una velocidad constante. Si yo tengo aquí dos, se demora ciento diez. Si yo a este número le veo qué número está escondido aquí en una división, para saber qué número está, le divido para el de arriba. Vamos, Dani, ayúdeme. Soy Edson. Dígame. A ver, hago un conchita en el once para cinco. Cinco por dos, diez, de once, uno. Bajo la siguiente cifra que es cero y hago conchita para cinco. Cinco dividido por dos es a diez, de diez, cero. Ya, perfecto. Entonces, la constante que se llama, esta dice, a una velocidad constante, quiere decir este numerito. Este numerito. Por lo tanto, por lo tanto, ¿qué hago con este? Entonces, cojo este número y lo multiplico por esto. Me voy y le pongo, Edson, le pongo diez, que se me termine el tiempo. Pero me voy con César Nicolás. Ayúdeme, César. Multiplicar para ver qué número va aquí. Vamos. César. ¿No está? César Nicolás. Aquí. No está, Magui. No está. Vamos con Barragán, Sofía. Vamos, Sofía. Sofía. ¿Tampoco está? Sí está, Magui. Vamos, Sofía. Ayúdeme. Es multiplicación por cuatro. Sofía. Le pongo raya. Aguirre Gabriela, por no haber cerrado esto, yo me paso y me termino con Joshua. Vamos, Joshua. Aguiar, Joshua. ¿Qué pasa con Aguiar? Que no me contestan. Cinco por cuatro es veinte. Vamos, vamos. Siga. Y cuatro por cinco es veinte. Veintidós. Más dos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos. ¿Cuánto? Veintidós. Veintidós. Por lo tanto, el número que va aquí en el cuatro es doscientos veinte. Póngale doscientos veinte. Y estoy terminando. Vamos, chicos. Ahora, cincuenta y cinco por seis. A ver, voy a dar oportunidad a los que tengo raya. A ver, Gabriela. Gabriela. Sí, Magui. Siga. Seis por cinco, treinta. Y llevando tres, seis por cinco, treinta. Más los tres que llevaba, treinta y tres, sería trescientos treinta. Póngale trescientos treinta. Le pongo ocho en vez del cero. A Joshua le pongo diez. Vamos con Barragán, Sofía. Voy a ver si ahorita Sofía me contesta. Cincuenta y cinco por siete, Sofía. Sofía. Bueno, vamos entonces. Magui. ¿Qué pasa? Sofía Barragán dijo que se va a salir y va a volver a entrar porque no le escucha. Bueno, entonces, pues siete por cinco, treinta y cinco. Siete por cinco, treinta y cinco y treinta y ocho. ¿Cuánto me fue? Trescientos ochenta y cinco. De estos de acá, ¿cuál es la respuesta verdadera? La B. La B. Enciérrele. ¿Ya? La B. Chicos, he terminado de calificarles a ustedes. Para el día lunes, vamos a continuar. Háganme el favor, chicos, de estudiar, ¿no? De estudiar las tablas y de contestar enseguida. Y buen fin de semana. Tema.